Bien, vamos a ver un detalle que a veces ocurre con los archivos de ARCHICAD. Bien, tengo un problema y es de que uno de los archivos que tengo de trabajo no quiere abrir. Voy a iniciar aquí el ARCHICAD. Allá va. Y resulta que tengo un archivo que es este. Y cuando le doy aquí en abrir, va a comenzar a abrirlo. Y va a aparecer aquí un mensaje que dice, el levantamiento 2020 barradas versión 24 punto PLN. Este proyecto está siendo utilizado por López Figueroa arroba Verónica. El acceso exclusivo es una opción de emergencia. Úsela solo si el sistema de López Figueroa arroba Verónica se ha bloqueado. Pero él o ella todavía está registrado o registrada como usuario del proyecto. Y aparecen tres opciones. Una dice abrir con acceso exclusivo. La otra dice abrir como sola lectura. Y otra dice no abrir. Entonces, si le doy aquí en abrir con acceso exclusivo, va a comenzar a cargar el programa. Tengo dos pantallas. Entonces, la ventana de carga está en la otra pantalla. Y me aparece el mensaje de abrir proyecto. Y aparece ahí que está cargando. Pero se queda ahí. Dice error de datos del proyecto. Ocurrió un serio error mientras se procesaban los datos del proyecto. ARCHICAD debe cerrarse. Salir. O tiene la opción de reparar. ARCHICAD se reiniciará. Le voy a dar aquí en reparar. Y ahora vamos a ver qué pasa. Va, entre comillas, a repararlo. Va a decir no puede crear documentos temporales. Bien, ese es un problema. Porque aparentemente se acaba la memoria del programa. Y no alcanza a recuperar la información. Le voy a dar aquí clic en OK. Bien, voy a abrir aquí mi explorador de Windows. Para que veamos. Aquí está. Donde está ubicado el archivo. Lo tengo aquí en un disco que está dedicado a trabajos. Y aquí vamos a ver que aparece el nombre del archivo que deseo abrir. Y tiene ahí. Aparece otro archivo temporal. Que está acá. Que dice el mismo nombre del archivo. Pero tiene la extensión .pln.lsk. Lsk significa que está bloqueado. Es un archivo temporal que se crea. Para bloquear el acceso a el archivo de ARCHICAD. Entonces. Si yo me fijo. También tengo a la mano. El archivo original. De respaldo. Que es el archivo de extensión .vpn. Si ustedes no pueden ver las extensiones de los archivos en Windows. Lo que tienen que hacer ustedes. Inicialmente. Tienen que ir aquí a donde dice archivo. Dar clic aquí en opciones. En las opciones de carpeta. Van a irse a la opción de ver. Y aquí van a encontrar ustedes. En las diferentes opciones. La que dice aquí archivos y carpetas ocultos. Voy a activar aquí. Mostrar archivos y carpetas y unidades ocultos. Y aparte. Más abajo. Viene la opción que dice. Ocultar las extensiones de archivo. Para tipos de archivo conocidos. Por defecto está. Pues. Está registrado. Está así. Yo lo voy a. A deseleccionar. Y de esta manera ahora. Le doy a aplicar. Todas las extensiones de los archivos. Se van a mostrar junto con el nombre. Y va a aparecer así. Esto es un detalle. Porque. Si ustedes se atreven a cambiarle el nombre al archivo. Se pueden llevar también el nombre de la descripción. Del mismo. Es decir. De la extensión. Entonces. Hay que tener cuidado. Porque una vez que hagan este cambio. Entonces. Ahora si va a aparecer aquí. El punto. Y aparte de ahí. La extensión del archivo. La extensión del archivo. Le dice al Windows. Qué tipo de archivo se trata. Y con qué programa va a abrir. Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Si tenemos este problema. Tenemos dos opciones. Una es intentar recuperar el archivo. Y la otra es resignarnos. Y abrir el archivo punto VPN. El archivo punto VPN. Se va a guardar siempre como un respaldo. Cada que nosotros le demos salvar. A nuestro trabajo. Cuando nosotros salvamos. Se graba. La versión PLN. Y queda registrada. La copia. De lo anterior. A esa grabación. Y lo anterior va a aparecer aquí. Con la extensión punto VPN. Si es poco el trabajo que. Hemos hecho. Pues vale la pena. Regresarnos aquí al VPN. Y dejar de. De pelearnos con. Con el sistema. Y la otra es intentar recuperar. La información. En mi experiencia. Muchas veces. Lo que sucede es que. Tenemos problemas. Al momento de que. Empieza a cargar. La información. El archivo. Entonces. Yo lo que. Voy a hacer. Ahorita. Una opción. Voy a irme aquí. A donde está. Registrado. La instalación. De Arquicat. Aquí tengo. La versión. En español. 24. Y aquí. Lo que hice fue. Cambiarle. Temporalmente. Le voy a cambiar aquí. El nombre. A la biblioteca. De Arquicat. 24. Le he puesto acá. Una letra. Y ahí está. Esto va a hacer que. Cuando yo abra el archivo. El archivo de Arquicat. 24. No va a alcanzar. A cargar todo. Se va a quedar. Omitido. El dato. De las bibliotecas. Y eso. Vamos a decir. Así. Que le va a cambiar un poco. La forma de pensar. A la computadora. Para poder registrar. Nuevamente. El archivo. Es decir. Que lo va a cargar. A medias. Y le va a dar preferencia. Más. A la información. Del modelo. Que a las bibliotecas. Entonces. Yo le he cambiado aquí. El nombre. Y ahora. Voy a irme de vuelta. A la Arquicat. Voy a abrirlo de nuevo. Y ahora. Lo que vamos a hacer nosotros. Es intentar. Reparar. El archivo. Voy a abrir. Un nuevo archivo. No lo voy a abrir aquí. Desde el. La ventana de inicio. Le di clic en nuevo. Le pongo aquí. Nuevo proyecto. Ahí está. Ya abrí un nuevo proyecto. Aquí. Me voy a archivo. Abrir. Y ahora. Le doy clic. En abrir. Voy a buscar. El archivo. Que deseo reparar. Que es este. Levantamiento. 2020. Barradas. B24. Le voy a seleccionar aquí. La opción de abrir. Y reparar. El archivo seleccionado. Y nuevamente. Le voy a dar clic. Aquí. En abrir. Y ahora. Va a aparecer. Así. Lo que voy a hacer ahora. Es elegir la opción de. Abrir como solo lectura. Y ahora va a aparecer. La ventana de reparación. Del archivo de planta. Allí. Arquicat. Va a revisar. La planta. De. De este. De mi archivo. Y no nada más la planta. Sino que también va a revisar. También el modelo. Este proceso de reparación. No siempre funciona. Por eso siempre es recomendable. Que nosotros. Grabemos. Cada que podamos. Tengamos la costumbre. De grabar. Nuestro archivo. Por lo menos. Una. Una vez. O dos veces al día. Nos confiamos a veces. Del autosalvado. Que tiene Alquicat. Es muy bueno. Pero a veces. Incluso. Cuando vamos. Guardar al archivo. Y le damos. Salvar. Y cerramos rápidamente. La computadora. No le damos tiempo. Al programa. De que se conserve. La información. Esto a veces. Sucede así. Nosotros. Ya le dimos guardar. Y ya se está cerrando la computadora. Y apagamos la computadora. Y el programa. Se queda a medias. Entonces. Se desconfigura. Por decirlo así. La carga de la información. Ahora lo que está haciendo. Miren. Ahora está cargando. Supuestamente. La biblioteca. Pero como no tiene biblioteca. Lo va a emitir. Y se va a pasar de largo. Y va a continuar registrando. El archivo. Y ahí lo tiene. Dice. Que él. Ya se recuperó. Dice ahí. El proyecto. Ha sido reparado. Pero algunos datos. Han cambiado. O han desaparecido. Me da dos opciones. Una. De dar ok. En dar ok. Lo que va a hacer ahora. Es. Irme directamente. Al archivo. Que tengo. Ya reparado. Y la otra opción. Que es guardar como. Que al darle clic acá. Lo que vamos a hacer. Es que se va a abrir una ventana. Para que yo pueda salvar. Con otro nombre. El archivo. Lo va a guardar como. Este archivo. Ya no lo va a tocar. Se va a quedar. Dañado. Y ahora. En el nuevo archivo. Voy a poder trabajar. Les recomiendo que usen la opción de guardar como. Para que de entrada. Crea un nuevo archivo totalmente diferente a este. Y este lo tengan de reserva por cualquier cosa. Bueno. Yo ya hice esa opción de guardar como. Y ya guardé mi archivo. Aquí está. Lo que reparé. Le puse nada más una extensión también. Aquí voy a abrir. De vuelta mi carpeta. Y es este. Ya está guardado. Ya lo rescate. Ahora. Voy a ocupar la opción de ok. Para ver que pasa. Y en esta opción de ok. Voy a poder revisar. Que es lo que reparó. ArchiCAD. Ahí ya va. Comienza. A terminar de cargar el archivo. Y me va a aparecer aquí. Que hay unas extensiones ausentes. Ok. Y listo. Por mi experiencia. Lo que me he dado cuenta. Es que hay ocasiones. Que el problema. Se debe a mallas. Mallas que se hayan degenerado. En su geometría. O de librerías. Que están también dañadas. Y que el programa. Por tratar de leerlas. Se va. A consumir toda la memoria del sistema. Y fracasa en abrir. Abrir o leer el archivo. Bien. Ahora vamos a irnos aquí al centro de acción. A ver si hay algún informe. Aquí le damos. Doble clic. Y acá está. El informe de lo que hizo. Vamos a leer aquí. Lo que pasó. Viene la información. Desde que lo abre. Los elementos comprobados. Que fueron 3300. Eliminados. MEP. Cero. Compatibles. MEP convertido. Cero. Elementos inconsistentes. Cero. Datos derivados. Actualizados. Cero. Estructura MEP creada. Cero. Segmentos con huecos. No conectados. Cero. Función de reparación. Uno. Y resultado cero. Final de la conversión de los objetos a elementos MEP. Comenzando generación de sección y alzado. Y aquí ahora ya comienza ahora a regenerar las secciones. Aquí lee los elementos que se han registrado. Todo va bien. No hay ningún problema. Y ahí lo tiene. No tiene problemas el archivo. No supuestamente borró algunas cosas. Pero aquí el informe dice que no hizo nada de eso. Lo cual está bien. Y ahora ya que tengo reparado el archivo. Le voy a dar aquí cerrar. Aquí tengo en bibliotecas en rojo. Vamos a ver qué pasó. Faltan algunos ítems de biblioteca. Faltan algunas bibliotecas. Sí van a faltar porque como ya vimos. Nosotros lo que hicimos fue cambiarle el nombre a la biblioteca original. Y ahora dice no se encuentra. Ok. Pero eso no va a pasar nada. Lo que voy a hacer ahorita es cerrar esto. Voy a cerrar todas las ventanas. Las pestañas que tenía yo aquí abiertas. Voy a dejar únicamente la de la planta. Y ahora lo que voy a hacer es darle guardar. Aquí le doy archivo. Guardar. Y ahora sí se va a salvar ya todo lo que yo tenía en este archivo. Va a generar obviamente un VPN nuevo. Ahí lo tengo. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos aquí a el lugar donde se ha instalado el Arquicad. Aquí está. Y aquí le vamos a cambiar nuevamente el nombre a la carpeta. Le voy a quitar la letra A que la había yo agregado. Y ahora me regreso al Arquicad y le doy clic aquí en archivo. Bibliotecas y objetos. Administrar bibliotecas. Y voy a volver a cargar y aplicar la biblioteca. Allá va. Ya está. Actualizando. Le damos clic en OK. Ahora todos los objetos se van a empezar a mostrar. Miren, ya no hay ningún problema. Y listo. Le doy de vuelta aquí a archivo. Guardar. Y voy a cerrar el archivo. Voy a comprobar que todo está bien. Aquí lo que probablemente me pasó fue lo que les comento. Cerré el Arquicad. No le di tiempo al programa de terminar de guardar el archivo. Y apagué la computadora. Entonces se me dañó. Ahí va de vuelta. Esta es una opción. No siempre aplica. A veces lo que aplica es intentar salvar el archivo de autoguardado. Hasta vamos a ver eso. Aquí lo voy a abrir. Lo voy a seleccionar aquí del panel como estaba anteriormente. Lo voy a abrir seleccionado. Y vamos a ver que no tenga problemas. Cuando nosotros lo que hacemos es trabajar en Arquicad sin darle guardar. Arquicad lo que hace es crear un temporal donde va a estar autosalvando toda la información. Entonces va a crear un archivo auxiliar de autosalvado que no es otra cosa que la copia instantánea de mi archivo. Aquí miren. Le damos clic en ok. Y ya lo abrió sin problema. Bien. Está abierto mi archivo. Ok. Voy a agregarle aquí. Bueno, vamos a irnos aquí primero a las opciones. Donde dice entorno de trabajo. En las opciones de seguridad e integridad de datos. Aquí es donde nosotros le decimos al Arquicad la cuestión del autosalvado. Aquí tenemos, por ejemplo, el límite de pasos que va a guardar. Aquí tengo 20 pasos. Generalmente aquí le aumento más porque a veces quiero darle uno, no sé, más de 20 veces. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, 50. Le ponemos a hacer una copia de backup. Eso está por defecto. Es decir que cada que grabe yo el archivo se va a grabar un backup, que es el archivo ppn. Si estamos trabajando en Teamwork, me puede mandar un mensaje. Me va a mandar un recordatorio para que después de determinados pasos o a cada determinado tiempo, me recuerde que tengo que guardar el archivo. La ubicación donde va a estar por defecto el archivo temporal va a estar aquí en el archivo de instalación. En la carpeta de instalación que viene por defecto es la de usuarios, el nombre del usuario y Graphisoft. Aquí está. C users López Figueroa slash y dice aquí Graphisoft. Entonces, esto es la dirección donde se va a estar guardando el archivo temporal. Finalmente, lo que voy a hacer aquí es darle clic en OK. Aquí, por defecto, perdón, está en modo ultra seguro. Es decir que va a guardar cada paso que yo haga. Le doy clic en OK. Es decir que cualquier cosa que yo haga en automático va a quedar autosalvado. Por ejemplo, voy a agregar aquí una línea. Aquí está. Otra por acá. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es apagarlo. Apagarlo de golpe. Para apagarlo de golpe, no voy a apagar la computadora porque si no, no vamos a ver la transmisión. Pero miren, voy a entrar al administrador de tareas. Y voy a buscar aquí la tarea del ARCHICAD. Aquí está. Los experimentos deben efectuarse en su hogar con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. Todas las indicaciones deben seguirse fielmente. Y recuerden no usar sustitutos. Ahí la tengo. Esto a veces lo hago cuando se me bloquea la computadora o inicio un proceso de regeneración del modelo que yo sé que va a ser muy pesado y que no me da tiempo de estar esperando la computadora. O definitivamente quiero cancelar lo que estaba haciendo. Pero antes de esto, vamos a irnos aquí a buscar el temporal. Aquí donde está C, usuarios, López Figueroa. Y vamos a buscar aquí la carpeta de Graphisoft. Y vamos a encontrar nosotros una carpeta que dice autosalvado. Aquí está. Autosave, John 24. Le doy doble clic. Aquí vamos a encontrar algunos archivos que son temporales. Que cuando todo va bien y le doy guardar y cierro el archivo, toda esta carpeta se va a borrar. Pero cuando se apaga la computadora, cierro de manera intempestiva el ARCHICAD. Esta carpeta se conserva. Y en esta carpeta el ARCHICAD va a poder leer el archivo de autosalvado. Vamos a irnos acá al administrador de tareas. Voy a seleccionar aquí el ARCHICAD. Y le voy a dar clic aquí en finalizar. Hacemos de cuenta que se me bloqueó, que se me apagó, que se cerró por un bug. O que se me apagó la computadora. Bien. De manera normal, pues lo que vamos a hacer nosotros es abrir de vuelta el ARCHICAD. Y en el ARCHICAD va a aparecer ahí, en la pantalla de inicio, el distintivo icono de autosalvado que está acá. Y va a aparecer en rojo, miren. Archivo recuperado. Una vez que está así, lo que voy a hacer es seleccionarlo. Le doy clic aquí en abrir, seleccionado. Y lo va a regenerar, partiendo de la información que tiene aquí en esta carpeta, en estos datos. Hay ocasiones en las cuales, por alguna razón, no aparece el archivo en la pantalla de inicio. Entonces, ahí viene el problema porque muchos dicen, no, ya se me perdió el archivo, ya no lo encontré. Estaba de hoy trabajando, se me apagó la computadora. Cuando abro el ARCHICAD no me aparece el archivo de autosalvado, etc. Puede que el archivo de autosalvado no se genere cuando nosotros trabajamos con una memoria USB o un disco duro externo. Es bien importante tomar en cuenta eso porque ARCHICAD va a generar la información a partir de la lectura del archivo original. El autosalvado se genera a partir del archivo original. Si el archivo original se desconecta por alguna razón, por ejemplo en la USB o el disco duro está fallando, se pierde el dato. Entonces, no hay que trabajar nunca con un archivo o un dispositivo externo. Hay que trabajar siempre directamente en el disco duro de la computadora. Es mucho más seguro. Bien, ahora, notarán que miren, aquí están las líneas, no hubo ningún problema, todo funciona de maravilla. Voy a agregar aquí otra línea, voy aquí a documento, agregamos aquí otra línea y ahora la hacemos para acá. Ahí está. Bien, ahora lo que voy a hacer es de nuevo, nuevamente, le voy a dar aquí cerrar, finalizar. Y ahora vamos a irnos de vuelta aquí a la carpeta del autosalvado. Vamos a hacer de cuenta que abrí el ARCHICAD y no me apareció la información del ícono de autosalvado, ni aparece el archivo de autosalvado, no sé. Mi opción es irme aquí a donde está la carpeta de graphics autoautosalvado y buscar aquí en la carpeta que dice ODB Database. Aquí le doy doble clic. Aquí dentro vamos a tener aquí información, miren, de restauración. Aquí viene el RESTORE y el archivo FDB. Estos archivos son los que se generan temporalmente para poder recuperar la información. Si yo sobreescribo alguno de estos dos, lo que va a pasar es que va a regenerarse nuevamente el archivo. No es necesario entonces encontrar el ícono de autosalvado, si no aparece, aquí con estos datos los puedo regenerar. Vamos a hacer la prueba con este que dice RESTORE. Aquí le voy a copiar. Lo voy a pegar aquí abajito para hacer... Ahí está. Y ahora ya aparece aquí como copia. Le doy un clic. Aprovechando que puedo ya leer las extensiones, le voy a quitar la extensión a todo. Nada más voy a dejar aquí DATABASE. Le voy a poner aquí COMPRIMIR. Le pongo un puntito y le voy a poner aquí PLN. Ahí está. Dice que si deseo cambiar la extensión, le pongo que sí. Y ahora este archivo ya es un archivo legible por ARCHICAD. Bien, le doy clic derecho y voy a elegir aquí en abrir con. Y yo tengo instalado el ARCHICAD 22 y el ARCHICAD 24. Voy a elegir aquí el 24. Y ahora vamos a ver qué pasa. Ahí ya va. Lo voy a abrir. Va a aparecer, miren, la información de la recuperación. Esto es el archivo original. Ok. Aquí le voy a poner aquí CONTINUAR. Dice ABRIR PROYECTO SELECCIONADO. O BORRAR TODO. Vamos a darle aquí en BORRAR TODO. Voy a arriesgarme. Le voy a poner aquí CONTINUAR. Y a ver qué pasa. Fíjense que le di BORRAR TODO y miren, se borró todo. Se borró incluso el PLN que tenía. Probablemente no recupere nada. Ahí está, miren. Esto es bien importante. Cuando ustedes le den al archivo de recuperación, si se les ocurre ponerle BORRAR TODO o omiten la recuperación, se va a perder todo. Ahí lo tienen. Ya no hay nada. Se borró la carpeta y ya no hay manera de recuperarlo. Esta es una situación ya crítica. Y aquí no hay vuelta atrás. Bien, vamos a volver a abrir el archivo porque ya lo había guardado anteriormente. No tengo preocupación porque, miren, aquí está de vuelta la opción de abrir con acceso exclusivo. Porque se cerró de manera intempestiva y eso hace que aparezca este mensaje porque como que lo bloquea al inicio. A ver si no me vuelve a pasar la misma situación de que no lo quiere abrir. Todo bien. Ahí está. No tuve problema. Entonces es peligroso estar cerrando el archivo así de manera forzosa. Pero, porque hay que darle tiempo a que se grabe completamente. No como yo que le di cerrar luego al programa y no se grabó bien. Miren, ahí lo tenemos. Este ya no tiene las líneas. Porque este es de la grabación inicial que yo hice cuando lo recuperé. Ya no tengo aquí nada. Desde que le puse la línea no le di guardar. Simplemente lo cerré. Entonces toda esa información ya se perdió. Ahora vamos a poder poner de nuevo aquí las líneas. Aquí está. Ok. Y ahora voy a cerrar el archivo de nuevo como hace rato. Y le damos finalizar. Y vamos a encontrar nosotros aquí en el autosaludado nuevamente la información. Miren. Aquí está a través del database. Aquí está. Y está el archivo de restore. Aquí le vamos a dar un clic. Le vamos a poner aquí. .pln. Y le doy aquí. Clic derecho. Abrir con. Y le vamos a poner con el Arquicad 24. Este proceso únicamente lo estoy haciendo cuando no me salga el icono de autorrecuperación. Ok. Ahora ya me va a aparecer. Miren. Y ahora aquí sí voy a seleccionar la opción que diga Abrir proyecto seleccionado. Y le voy a dar clic en Continuar. Ahora sí voy a recuperar mi archivo. Hay que tener cuidado con eso porque borrar todo y ya no la contamos. Allá va. El restore lo que hace es grabar, por así decirlo, el pedacito que acabo de hacer. El piquitín que ya tenía yo creado fue lo que se quedó grabado. Y se lo va a añadir al archivo original. Que es el otro archivo que está acá. El de la base de datos. Ya está cargando. Y ahora le doy clic en OK. Voy a leer los comentarios. Dice saludos desde Paraguay. Saludos. Hi Sam. Chimperius dice. Esto no sucedería si usarías Revit. No. Si usaría yo Revit la verdad se pierde todo. No hay manera de recuperarlo así como en ArchiCAD. De hecho. Si hicieran un torneo de modelado de Beam. Y se fueran sin guardar nada hasta el final. Y al final fuera de prender y apagar la computadora. El ganador sin duda iba a ser ArchiCAD. Porque iba a conservar toda la información desde que comenzamos hasta que terminamos. Pero no se trata de eso. Se trata de que seamos cuidadosos y que le demos siempre guardar. ¿Sí? Ok. Bien. Aquí se van a dar cuenta que miren. Recuperó toda la información. Y sin problemas. Esto no es un problema que sea común. Pasa. Pero. En pocas ocasiones. Pero cuando pasa hay que saber qué hacer. Entonces. Este video es pensando en esos momentos que luego estamos sufriendo. Este. Y pues esa es la solución. Ok. ArchiCAD tiene un sistema de autoguardado muy eficiente. No nos está molestando a cada rato para repetirnos que tengamos que guardar las cosas. Viene de otra era. Literalmente. Viene de una época en la cual las computadoras tenían muy poca memoria. Y era común que el Windows diera pantallazos azules y se cerrara. Por lo tanto. Desde su inicio. La concepción del programa. Diseñó. Un sistema de autoguardado ultra seguro. Es de los programas más seguros. En cuestiones de seguridad de datos. La verdad. Eso sí hay que reconocerle al programa. Aunque hay ocasiones que. Pues como todos los programas tienen problemas. Y pues. La falta de experiencia de los usuarios a veces hace que se pierda la información. Sin embargo. Siempre está el último recurso. Recuérdenlo. Del archivo VPN. Ese archivo siempre va a estar ahí. Bien. Ahora ya que le di guardar. Ya que está salvado. Ahora sí. Es buen momento de volverle a dar aquí guardar. Y ahora sí se va a guardar. Nuevamente se va a guardar. En donde estaba originalmente. Vamos a revisar. Y en donde estaba guardado aquí en trabajos. Vamos a checar la hora. Miren aquí son. 5.55. Y aquí también son 5.55. Ok. Ahora lo voy a cerrar. Y vamos a revisar la carpeta. De auto salvado. Vamos a ver cómo se va a vaciar. De hecho miren ya no aparece. Ya la ubicación no está disponible. Porque ya se ha borrado. Otra cuestión que también me ha pasado. Y que también tómenlo mucho en cuenta. Es la capacidad de los discos. Como saben ustedes. Es recomendable. Tener. Un disco duro de estado sólido. Como base de nuestro sistema operativo. Es así porque esto hace que sea más eficiente. La lectura de la información. Entonces. Esos discos de estado sólido. Generalmente son más pequeños. De los normales. Y es muy fácil que se saturen. Si nosotros no somos cuidadosos con la memoria del disco. Podemos correr el riesgo de que se nos acabe la memoria. Y no pueda grabar la información ARCHICAD. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Para que aquí donde dice. Vamos a irnos aquí a este equipo. Revisemos que tengamos espacio suficiente en nuestro disco. Aquí mi disco ya casi se está terminando. Tengo 76 GB. Lo recomendable es tener un espacio. De acuerdo al modelo que estamos trabajando. Pero tener 100 GB es suficiente para tener una seguridad. Y no correr riesgos de pérdida de datos. Por la falta de espacio en el disco duro. Si es el caso que se les está terminando el disco. ARCHICAD también igual. Les va a avisar que se está acabando el espacio de guardado. Y entonces nosotros tenemos que proceder inmediatamente. A atender esa situación. Porque si no. El autosalvado no va a funcionar. ¿Ok? Entonces. Ya vimos varios tópicos. Varios temas. Referentes al guardado de información. Y al autosalvado. Que espero que les sirvan. Este video está grabando para subir a YouTube. Y pues nos vemos en el siguiente video. 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 Gracias.